Me he puesto a pensar de noche que hiciste para olvidarme tan fácil No puedo con tus recuerdos y me siento tan cobarde He intentado alejarme, he intentado tantas cosas Y es difícil aceptar que ha terminado nuestra historia Hoy ya no hay flores, han cambiado los colores Y el pensar que un siempre juntos terminó por los errores Y duele tanto como un balazo en el pecho Pero no supe cuidarme y mi corazón da desecho Siento lo mismo, sacarte de mi mente no he podido Y el alcohol no cura nada, los consejos me han mentido Los consejos me han mentido Dime qué hago para olvidar aquellos días a tu lado Es tan difícil y esto a mí me está matando Y cómo arranco tus abrazos de mi piel Si tú lo hiciste dime cómo hacerlo bien Y cómo le hago para olvidar esos días Y cómo le hago para aceptar tu partida Dime qué hiciste sin voltear sin dar la vuelta Te inventaste una sonrisa y ocultaste tu tristeza Hoy un vaso de tequila está en mi mano Esa mano que tomaste cuando juntos caminamos Y es un cigarro el que acompaña mis labios Y esos labios que besaste y hoy los has abandonado Pero que gano aferrarme a algo tan jodido Es la última canción ya que lo nuestro está perdido El orgullo terminó matando esto Es el fin de nuestra historia ¿Qué hago aquí? Mejor me alejo Dime qué hago para olvidar aquellos días a tu lado Es tan difícil y esto a mí me está matando Y cómo arranco tus abrazos de mi piel Si tú lo hiciste dime cómo hacerlo bien Quiero hacerlo bien Quiero hacerlo bien Dime qué hago para olvidar aquellos días a tu lado Es tan difícil y esto a mí me está matando Y cómo arranco tus abrazos de mi piel Si tú lo hiciste dime cómo hacerlo bien